¿Pero qué? Tendrás que hacer una decisión muy difícil y no vas a querer hacerla. Vas a necesitar una voluntad muy fuerte. Y sí, seré el nuevo aprendiz. De Darth Vader. ¿Cuáles son sus órdenes, maestro? Coge Minap. Viaja a las tierras heladas de Northrend. Encuentra el trono de hielo, y destruyelo. ¿Cómo, desee? ¿Cómo, desee? ¿Cómo, desee? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.